Amigo, me diste me siento hoy con tu recuerdo de niño Amigo, dejábamos el sueño, recorríamos el mundo Me diste pensar que todo en el tiempo se ha perdido No queda nada más que yo, que lo contó mi niño Una caña en un caballo, nos bañábamos de nuevo Cuanto el sol nos atrapamos, poco a poco, poco a poco Y ahora donde estás amigo, la vida te ha dejado de mí Un día te marchaste amigo, déjame pensar en ti Amigo, amigo, ¿dónde estás amigo? Amigo, amigo, ¿dónde estás amigo?